Buenas noches cuerpos, hoy les voy a mostrar lo que sería trabajar un día entero en un barco de fertilizante. El barco va a estar en el puerto, no es que vamos a estar navegando, obviamente no. Y yo me encargo de lo que sería el mantenimiento eléctrico, el mantenimiento correctivo, bueno, ahí vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué lindo lo! Sí, se me hace que son más buenas que aquí. Sí, para los puestos de copilas de adentro. Estamos subiendo las cosas que... ¡Gracias! Bueno cuerpos... Ahora estoy yendo, ya nos instalamos, ya instalamos todo, el barco está descargando y ahora estoy yendo a lo que sería a la ferretería a comprar unos repuestos. Y a una casa de electricidad. Pero bueno, el barco ya está descargando a full. Bueno cuerpos, ahora estoy yendo a buscar la comida, vamos a comer una banda de fallas, está todo a todo con alambre, pero bueno. Ahora está está laburando todo y espero que no nos interrumpan la comida. Hay que laburar, loco. Estoy sacando una fotito. Nunca hay que desengachar así, mirá. Siempre se tiene que desengachar o adelante primero y después atrás. Sí. O sea, los dos de adelante o todos los dos de atrás. Nunca cruzado. Nunca cruzado. Bueno, acaso estamos descargando con un compañero de agua. ¿Dónde vos estamos? Por ejemplo Marcelo. No esmayaba nada de con refugía de la zona, no es mucho防 moderador. Así que ya estamos por hino, estamos laburando, ahora no ven sentados, pero está recién, está para allá, está para allá, vean que están por hino. ¡Buen día cuerpos! Acá estoy con el cuerpo más extremo. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Acá en el horno, mirá, pescado al horno, arroz, y ahora nos vamos al caribe de canalla. Filmar, ¿cómo es el previo? Un buen asado. ¿Vos qué opinás? ¿Un ferné? ¿Un vegano? ¿Pero qué elegís? Bueno, un ferné, entonces, lo más barato. Así que hoy de a poco vamos a ir presentándoles paso a paso lo que vamos a hacer el día de hoy. Como verano hoy es viernes, y tu cuerpo lo sabe. Y en cuatro días es mi cumpleaños, y a la vez vamos a festejar el cumpleaños del... Nocho. Que cumple el 16 y él cumple el 31, pero casi todos los años nos festejamos juntos. Y se va a festejar el... Sábado. El sábado 4 de noviembre. ¿Qué onda cuerpo? Estamos acá en el caribe de canalla. Qué cosa linda acá. Ferme, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos para tomarme? Ferme, sí. Ferme, sí. Ferme, sí. Ferme, sí. Solamente vengo acá, divertidme, que está todo bien. Les quería mostrar un día mío divirtiéndome con el Niko Zoya, así que... así que todo bien. y así se prepara el fernet de los altos cuerpos hielo está sentando los dólares el power bien de alto cuerpo acá no se mami llega y la coca el dedo de limación y que empiece un día de 72 horas de lujo es para youtube bien 600 suscriptores igual no nos sigue nadie le ponemos onda igual ahí está el fernet y seguimos frotando del caribe buenos cuerpos jarra en mano ya les voy mostrando lo que está el complejo ya van a las lancha hola como va miren lo piola que está está poniendo feo el DH está por llover repito que no quiero perder suscriptores todo bien con la gente ni siquiera me gusta el fútbol pero le quería mostrar así que bueno ya tengo demasiados pocos suscriptores como para encima perder algunos está todo re bien con la gente no me gusta el fútbol pero bueno amerita mostrarles el complejo alto lugar ahí era el nico soria eh ahí era el nico bueno vamos a mostrar estas imágenes que están dibujadas en la pared las imágenes bueno está lloviendo pero conseguimos falda y chinchulina ahora lo vamos a hacer ahí en la parrilla está la lluvia full a full a full se largó se largó con toda pará pará se largó se largó ahí está el cuerpo que va a hacer tenemos chinchulina y una faldeada papá nada más limpio y acá seguimos con lo nuestro cada vez nos queda menos pero vamos a seguir tomando van a llegar de esfuerzo bueno cuerpos ahora sí le queremos contar que cumplió año hace poco nico soria también ahí está en el baño cumplió año hace poco y somos cinco amigos cinco que cumplimos año en octubre estos videos que salen son atrasados los estoy grabando el año pasado este video está siendo grabado en el 2023 y va a salir en 2024 en febrero bueno entonces decidimos porque ninguno habíamos hecho cumpleaños ninguno habíamos hecho cumpleaños hacer cumpleaños conjunto entre los cinco amigos y hacerlo todos los años así entonces le pusimos de nombre la cuerpo fest y le vamos a mostrar como nos vamos a preparar para la cuerpo fest y acá está Ale que también va a estar parte de la cuerpo fest que se encargó de cortarnos el pelo ehm va a estar a la cuerpo fest ¿no? ahí en la edición pues claro tremendo el Ale genial hace las mejores cortes acá en Granero Bayburria barrio Santa Rita nos jugamos a Rosario se mueve a Rosario se mueve a Rosario si hay suerte cerca de la cancha central si no más para el lado del centro así que bueno le vamos a mostrar como se desarrolla la primer cuerpo fest todos los años finales de octubre se festejará la cuerpo fest un cumpleaños de muchos amigos que cumplan en octubre festejados todos juntos más explosivos esta es la primera pero cada año va a ser mejor cada año la cuerpo fest va a ser mejor y el 15 el día de mañana si quieres sumar bienvenido sea el día de mañana cuando tengamos más suscriptores los suscriptores van a ser bienvenidos a la cuerpo fest ¿no? así que bueno los dejo y así sigue la preparación de la primer cuerpo fest año 2023 ya sé que el video sale en 2024 no pasa que yo genero los videos antes para poder cumplir todos los jueves bueno ya les dije como me manejo pero bueno ni para abajo así que bueno así se prepara la cuerpo fest están intentando prender el la máquina para hacer pollo al espiedo parece de ahí un olor a gas parece que van a volar todo no pudimos hacer andar la máquina para hacer pollo al espiedo entonces activamos el plan B activamos el plan B es un alto cuerpo loco que ya vino la cuerpo fest tomando un absolute eso que es esta pintado con digamos un doble B y el mayor cuerpo el que te atiende en el banco y también viene la cuerpo fest esos son los asesores financieros que tenemos no se acuerdan que este cuerpo había muerto en el último video que apareció él había muerto bueno ya revivió revivió el cuerpo revivió como reviviste la esfera del dragón ¿quién la juntó? Nacho sigue en el tránsito con Nacho y la cuerpo fest y sigue la cuerpo fest sigue 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 chorizos al disco ya igual chau estado chs ahora